Bueno, en estos momentos nos encontramos en la calle 36 con carrera primera y segunda. La Asociación de Comerciantes Informales de la Ciudad de Montería, Azocomín, está inspeccionando una obra que la Alcaldía de Montería está ejecutando para trasladar a 80 comerciantes informales de la Ciudad de Montería. Estas personas se encuentran en la calle 35 con primera y segunda y hay otros que están en la carrera segunda entre 35 y 36. Digamos que en próximos meses van a ser reubicados a estos cubículos. Como ustedes se pueden observar, estos cubículos no están altos, no están en estos momentos, pues no cuentan con un drenaje de aguas, lluvias, como tampoco cuentan con un alumbrado público. De igual manera, el material que están utilizando estas personas, al parecer, no es el mejor. La altura que tienen estos cubículos no alcanzan a los dos metros, a los tres metros. Quiere decir esto que en temporadas de verano, las personas van a sufrir con la inclemencia del sol, porque acuérdense que estamos en la costa, no estamos en Bogotá. Por eso, la Asociación de Comerciantes Informales de la Ciudad de Montería, en esta tarde, se ha venido a este sitio a hacer un recorrido para verificar la situación en que están en estos momentos las obras que está iniciando el alcalde de la Ciudad de Montería, el doctor Marcos Daniel Pineda García, para trasladar a los comerciantes que están, como se les dije anteriormente, entre la calle 35 con primera y segunda, de igual manera los que están en la carrera 35 y 36 con segunda. Nosotros, la Asociación de Comerciantes Informales de la Ciudad de Montería, no estamos en contra del desarrollo de Montería, no, estamos en contra de la mala planificación que está haciendo la alcaldía con estas personas. Acuérdense que hay muchas personas, hay muchos comerciantes que llevan muchos años de estar elaborando en sus sitios de trabajo. Para mi concepto, trasladar a estas personas acá a este sitio sin reunir las condiciones, me parece a mí que no debe ser lo mejor. Por eso le hago el llamado, o le hago más bien la pregunta al señor alcalde, si este es un trabajo, si este es para, es decir, si esto puede ser un trabajo digno para realizar la actividad comercial, pues ahí está la pregunta. De todas maneras, la idea no es entrar a disociar ni a difamar a la administración, sino simplemente haciéndole con esto, pues un llamado de atención para que verifique las condiciones en donde van a reubicar a las personas que en vención, pues todos los que están son comerciantes. En estos momentos me encuentro en el segundo tramo, que apenas está en vía de arme, o sea, están apenas armando los módulos. Son 40 módulos compartidos entre dos, es decir, son dos personas que van a usar un módulo. Entonces, pues debería ser que estas personas que van a reubicar en estos momentos a este sitio deben de darle las garantías de seguridad. De igual manera, el material que están utilizando en estos momentos, no sabemos cuál es el contratista, pero estaremos atentos a averiguar quién es la persona para poder que él nos dé algunas explicaciones referentes a este proyecto que tiene la alcaldía de Montería. Este proyecto, ¿y cuáles han sido las garantías que les ha ofrecido para que ustedes se pasen a estos nuevos ubiculos? De venir acá a la 36 no ha llegado. Simplemente nos ha dicho con el señor Miranda, pues precisamente a mí me dijo esta mañana, pásate, entréganos a esfuerzo que después nosotros te reubicamos. Y yo dije sinceramente, no puedo, porque es mi trabajo. ¿Cómo quiere que me vaya para la casa y que me va a sostener en la casa? A pesar de que usted es una persona discapacitada, merece un trato mejor, en mejores condiciones. Es que si vemos en cuenta eso, la promotora que se encarga de socializar esto, la trabajadora social, la primera trabajadora social, en ningún momento escribió en su planilla que aparezco como discapacitado. Cuando vino el abogado de la concesión, fue el que se dieron cuenta de mi discapacidad. ¿Qué me dieron ellos? Que no me iban a tocar hasta no se me hubiera el problema. Y ya me están diciendo que entregué el puesto. No, en ningún momento tampoco nosotros como asociación y como ustedes afiliados de la asociación nos vamos a permitir esa arbitrariedad, porque yo pienso que para poder irse de ustedes de aquí, tienen que darle unas garantías que sean de mucho peso para que usted pueda continuar ejerciendo su actividad. Elkin, ¿qué otro problema ve usted aquí en este proyecto que está haciendo la alcaldía de Motería? Exactamente, mire lo que se ve cuando llueve, esto es un lodasal, más que todo las basuras y como usted muy bien sabe, en Montería no tiene registro de agua lluvia. En vez de pavimentar las calles, ¿por qué no arrenan? Hacen registro de agua lluvia. Y están en vez de ampliar las calles para tránsito, están reduciendo. Aquí ya hay los servicios necesarios, es decir, los baños públicos tienen por lo menos el tema del agua, ¿cómo va a ser eso? O sea, yo no veo por acá pues ningún grifo, no veo baños públicos, ¿acaso están escondidos o qué? Dentro del mercado, porque sabes que eso está así más o menos, desde que el mercado está, son los mismos baños, para acá, para la calle, no hay absolutamente nada de eso. Ah, bueno, señor alcalde, aquí tiene una de las personas que va a ser reubicada, él está diciendo que se le debe dar el mejor trato, es una persona discapacitada y necesitamos que usted socialice este proyecto, porque la verdad es que se necesita, que usted como autoridad competente y gestor de este proyecto venga y converse con los comerciantes informales de la ciudad de Montería. Nosotros merecemos respeto, nosotros necesitamos que avance la ciudad, pero también necesitamos que el comercio no se vaya a quebrar, no se vaya, es decir, a irse a las calles, a delinquir ni nada de esas cosas, sino que necesitamos que las personas que están ejerciendo su actividad continúen ejerciendo su actividad. Nos encontramos nuevamente en la calle 35 con carrera segunda y precisamente estamos tratando de recoger todos los conceptos y opiniones de algunos comerciantes que están en proceso de reubicación y nos encontramos con un compañero que hace parte de la Asociación de Comerciantes Informales de la ciudad de Montería y queremos escuchar cuál es el concepto que tiene que tener en referencia a este proyecto. No estoy de acuerdo con el traslado que tenemos para la 36, porque primero que todo es una calle muerte que ahí a las 3 de la tarde ya eso está solo, no hay nadie, por ahí no pasa nadie. Vean los grandes comerciantes que estaban y los graneros, todo eso se quebraron, ahí no hay ninguna, no hay vida ahí en esa calle, ahí, que vida, no hay vida ahí. Eso está muy sucio, esa calle es una... No sirve esa calle. ... purquería esa... Eso cuando llueve, eso es un arroyo, crece mucho esa calle ahí. ¿Qué piensa usted de los módulos que están haciendo ahí? No, esos módulos están... Eso está muy pequeño, eso es una vaina insegura. Eso es una cosa insegura que está ahí. No hay seguridad para la persona hiperconvenciante que se vaya para allá. ¿Por qué? Porque eso lo que están haciendo es con una vaina de triple que se llama acerrín prensado, no sé cómo se llama eso. Superbar. Y eso no hay inseguridad ahí, esa seguridad no... Pero eso está muy pequeño, ahí no cabe nadie, ahí va a quedar uno afuera, los techos eso, con esta temperatura que hay, ese sol ahí va uno a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, se está asfixiando uno con esta temperatura. Es una extorsión social que le están haciendo la humanidad ahí.